En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al Dr. Núñez Santana, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida. ¿Quieres verlos antes o después? Un resultado 100% garantizado. Dale palo en Instagram, así mismo, arroba a Dere Núñez Santana. ¡Lo bueno! Y espero que la gente me llame al teléfono para decirme qué le pareció. En el día de ayer, RCC Media, El Nuevo Diario y una cadena de canales de televisión y de radio y medios alternativos, canales de YouTube, se celebró un debate con los candidatos a senadores del distrito. Me gustaría saber si los vieron, si no los vieron, qué le pareció, quién ganó. Y de verdad, el muchacho de Opción Democrática, se destacó mucho su forma de comunicar, muy ya... Erick Ortiz. Erick Ortiz. No, pero ese muchacho es simpático. Tú lo viste. Sigue, sigue, sigue. No, no, vi reseñas. Viste highlights. Él lo vio, pero no entendió mucho. No, 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 señores, no. Él lo vio en mute. No me suelestimen. Según viste, Erick Ortiz. Sí, él lo vi muy... Se destacó muy bien su manejo. Él fue a gozarse eso. ¿Cuál fue el punto más específico? No, el punto más específico fue la frontera. Eso fue como todos se basaron en eso. Y Carlos Rubio se basó mucho en la parte de seguridad y de los desaparecidos. Carlos Rubio. O sea, que lo hicieron bien. Mira, a mí me gustó mucho la participación de Omar. Me gustó mucho. No me sorprendió porque todos conocemos la preparación y el manejo y la escuela, además, que ha tenido este muchacho. Sin embargo, hasta que no ves algo en el terreno, no puedes emitir un juicio. Por tu percepción. Y yo entiendo que tuvo un manejo impresionante. No se dejó provocar. Mantuvo la calma. Se concentró en los temas que quería tratar. No se dejó arrastrar a otros temas. Dio respuestas precisas. Y estaba enfocado en responder precisamente a los que se encontraban en el panel. Yo creo que se le fue un poquito la guagua a Vinicio. Una persona con tanta experiencia en ámbitos políticos y medios de comunicación porque se concentró en una persona que no estaba en el debate y que no está compitiendo en la senaduría, que es Leónel Fernández. Es que ese único talón de Aquiles se puede llamar de Omarcito. Sí, pero no era parte del debate. Es que ese talón no es de él. O sea, tú no eliges quién es tu papá. Yo sé que no, pero es la única forma de tú como pinchar a Omar. Sin embargo, yo pienso que el debate estuvo genial, inclusive que eso pasara porque aquí no tenemos cultura de debate. Y que eso haya pasado tan organizadamente. Y como tú mencionabas, el muchacho de Democrática, los candidatos de ese partido, la mayoría, tienen mucha inteligencia y tienen un buen manejo al hablar, por lo menos al hablar. Pues dile por ahí. Y yo siento que sin tener cultura de debate, lo que pasó ayer para hacer, yo creo que el primer debate, como quien dice, así ya oficial, porque hubo uno hace unos años, pero varios intentos, o sea, ni siquiera se logró que estuviera tan organizado como ahora. Hoy van los diputados, hoy van los diputados, hoy está Liz Mieses, Rafael Paz, José Horacio, Prillinca. Que crucen, que crucen para el puente, porque todo lo hacen para los diputados de la 1, los vainas de la 1, pero de aquel lado hay más diputados. Pero esa es una buena opción que tú puedes decir. Sí, que es esa iniciativa. Yo entiendo. Que por cierto, hay que felicitar a los medios. Canal 4, RTBD, Canal 4, Canal Oficial. Y las marcas que están patrocinando y también el desempeño de Víctor Gómez Casanova. Miren, esto es un gran avance para nosotros. Sí, eso es un gran avance para nosotros. Claro, hay que extenderlo, ojalá, y creo que se está creando la cultura, pero a veces te da a partir la impresión de que era un top a uno. Llegaba a un punto que tú decías, que si yo hubiese sido mal, y que me excusen, yo no voy al debate. Pero yo sí. Eso le conviene a él, porque ellos mismos, en un todo para uno, demostraron quién es el candidato a vencer en sus mentes. Tú eres nuestro sexto hombre, y es hora de que entres al juego. ¿Viste el debate? ¿Qué te pareció? Mañanero, buen día. ¿Qué pasó? Mañanero, buen día. Buen día, buen día. Ahí se vieron dos escenarios. Omar en un momento dijo la nueva política cuando Lincho le estaba dando. Pero ahí tenemos mucho de dónde tomar. Tenemos la parte de la juventud y la parte de la experiencia, vamos a poner la juventud con sabiduría. Así que muy buenos los debates. Felicidades. Felicidades. Mañanero, buen día. Buen día. ¿Será que pasó desapercibido, Guillermo Moreno? No lo vi el discurso, perdón, el debate. Pero habrá pasado desapercibido que no he escuchado comentarios de él. ¿Qué le pareció, Guillermo? Yo no lo vi. Una cátedra. Eso te iba a decir, quedó muy bien, según los comentarios, pero no se destacó tanto, ni en lo malo ni en lo bueno. No tuvo la trascendencia que tuvo Omar. Por lo menos Omar se ha usado mucho, cuando él pone la carita de que Vinicito dice que no es aliado del PRM, se ha usado mucho ese meme para la carita que él tiene. Y me sorprendió lo de Carlos Rubio, que no se sintió. Yo no he visto a nadie destacándolo de Carlos Rubio. Yo lo dije, yo lo dije. Sí, pero en las redes. Estamos hablando de que tú y yo no lo vimos. Ok. Guillermo se destacó muy bien, pero lo de Omar fue una cosa excepcional. Este muchacho está bien. Este muchacho está bien, dice él. ¿Es el mañanero? Buen día. No, Omar está ganado. Vinicito se dejó ver ahí que la malice y que está obsoleto. Ya el joven se identifica con Omar, es una imagen fresca, el tipo sabe hablar, tiene argumentos. Pero tiene que ir a votar el joven. Quedó mal. Pero tiene que ir a votar. Yo creo que la estrategia es el problema. Vamos a ir a votar. Yo creo que con la entrada del PRM al gobierno se demostró que cuando los jóvenes quieren, toman decisión. Pero las pasadas elecciones de municipales demostraron que cuando los jóvenes no quieren, no van a votar. Es cuando ellos quieren. Cuando no los llevan a votar, no votan. Porque hubo una abstención muy grande. Entonces, los jóvenes tienen que pasar de hablar a ir a votar. Y te digo algo, Bolívar, y con esto corroboro con lo que dijo Nagüero y también Irina. Yo creo que es importante que esto siga pasando. Porque trabajar en promover la nueva política, como lo llamó Omar y como lo han denominado muchos otros jóvenes en la política en los últimos tiempos, significa precisamente esto. Que los jóvenes que no van a votar, que no los llevan y que el público en sentido general se interese por las propuestas. Que dejen de votar por arrastre, que dejen de votar porque papi siempre votó por ese partido. Ah, también, sí, sí, sí. Y que dejen de votar llamando, ¿cuál es el tuyo para yo votar por alguien aquí? Y no solamente eso, mira. Hace algunos años jamás pudiéramos imaginar que un debate como el que se dio ayer fuera viable. Y pasó. Es decir, que la posibilidad de hablar menos y actuar más existe. Entonces hay que darle la oportunidad a estos relevos que antes nunca pensamos que pudieran existir en la política. Y hoy nos están dando a demostrar que sí se puede. Mañanero, buen día. El problema es... Hello. Hello. Buen día, Mañanero. Dale. El resumen en tres pasos del debate de ayer. Número uno, Omar contra los candidatos. Número dos, Vinicito contra Lionel. Y número tres, el señor Eric, que no sabía que la frontera estaba abierta a cerrar. Eso fue todo. Mañanero, buen día. Yo espero que Omar le haya echado aunque sea tres galones a Eric. Porque cada vez que Vinicio lo atacaba, Eric era el que lo requintaba. Le decía, pero tú estuviste en el PLD, ¿y qué tú hiciste? Y Vinicio se muría rojito. No, pero mira. Mañanero, buen día. Hay algo. El de opción democrática fue a gozársela y a comérsela. Sí, estuvo como muy... Él le dijo, usted estuvo con el reformista, con el PRD, con el PLD. Y pronto estará con los otros cuando ganemos. Oye, el trabajo de él es precisamente ese, por polarizar. Buen día. Buenos días, Mañanero. Volví, felicitarte por tener a Isaura de nuevo ahí. Es una estrella. A ella que felicita la progüentada. Que le da prestigio a tu programa. Mira, el debate estuvo muy interesante. Lo que se ve es que hubieron dos que fueron preparados para debatir. Y no para politizar el debate. Tanto Omar como este chico que primera vez que lo escucho, Ortiz. Como dicen, abuelo, él fue estudiado, leyó lo de él, pero también fue a gozarse. Omar, de verdad, que le sacó varios puntos más. Y porque nosotros los jóvenes del distrito sí vamos a ir a votar por Omar. Muy bien, muy bien. Vayan a votar. Este 19 de mayo, son 19 de mayo, elecciones presidenciales y congresuales. Vayan a votar por su propio pie. Levántese y vayan. Espérate. Mira, Bolívar, tú sabes que le pasó a... No promueva eso. Lo que yo creo que le pasó a Carlos Rubio, que mira que hemos tenido varias llamadas. Y nadie, de manera espontánea, ha dicho su nombre. Le pasó como le pasa a un gallo cuando acaba en toda la gallera de los pueblos. ¿Qué? Cagándonos al cariño. Ganó allí, ganó aquí. Sé duro. Es el que va para el coliseo. El coliseo cuando le da el aire se arrincona y no hace nada. O sea, se destaca en pequeños terrenos. Y cuando tiene la oportunidad de dar un tablazo, entonces le coge los brazos. Sí. Mañana, buen día. El coliseo. Hello. Si tú le quitas eso, a los otros senadores, ya más dejo mal ahí. Todo el mundo lo ve. Ahora quita o mal para que tú veas. Mañanero, buen día. Hay un meme durísimo. Te dicen que Vinicio, mirando a Leonel, lo que Vinicio ve, lo que ven los otros y ven o mal. Vinicio, cállate a ese hombre la cabeza. Mañanero, buen día. ¿Qué te pareció el debate? Buenos días. O sea, me pareció muy bien y quedó confirmado que le hicieron un favor a Farid. Como más, no ganan a nadie. Mañanero. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? ¿Qué? El equipo de Omar sabía que esos ataques venían. O sea, pues fueron preparados para esperar uno contra todos. Y les ha funcionado. Y el otro muchacho de Opción Democrática. Eric Ortiz. Que aunque fue preparado, era muy chabacano para el momento. Siento que hay temas que tienen que ser tratados con... La nueva política. Sí, pero no tan chabacano. Hello, Mañanero. Buen día, ¿cómo estás, muchachones? Dale. Bien. Mira, yo soy PRMista y la verdad que ese muchacho tiene la cabeza bien amueblada. No, no seas hablador. Tiene mucha experiencia. Sí. No, no, no seas hablador. No, no. No, tú eres de la fuerza del pueblo. No seas hablador. No, no. ¿Qué pasa? PRMista 100%. Te doy la cédula para que la busquen. ¿De qué cómica de base? No, no, no. ¿De qué cómica de base? Se va a burlar a nosotros. De la inteligencia de nosotros. De la buen día. Se pasa. ¿Qué pasa con el tipo? Inscrito. Es un dirigente de base de la fuerza del pueblo. Sergio Meya. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube.